Me he quedado sorprendido con Forza Horizon 5. Sus paisajes fotorrealistas lo convierte definitivamente en su mejor entrega. El mapa lleno de cultura mexicana tiene un nivel de detalle increíble. Playground Games se ganó mi respeto. Aquí te presento las primeras impresiones de Forza Horizon 5 corriendo al máximo desde una RTX 3090 en 4K. Así es, esto es México. El Festival Horizon aterrizó con gran fuerza en nuestro querido país, luciendo gráficos ultra realistas. Impresionante. Forza Horizon 5, desarrollado por Playground Games, es la nueva entrega del juego de carreras más popular. Ahora presentando el mapa más grande jamás creado con biomas tan bien desarrollados que parece como si realmente estuvieras ahí. Y no solo eso, la ambientación y el sonido que manejan en este juego es de otro mundo. Puedes pasar horas y horas simplemente recorriendo el largo y hermoso mapa. Esto es México. Porza Horizon 5 guardó prácticamente toda la esencia de su pasada entrega. No hay grandes cambios innovadores en su jugabilidad como tal, solo que ahora podemos vivir desastres naturales en tiempo real en cualquier partida, o algunas otras misiones y retos alrededor del mapa, añadiendo detalle interesante. Al igual puedes crear y personalizar a tu personaje, recorrerás el mapa cumpliendo objetivos, misiones y carreras para ir subiendo de nivel y conseguir puntos para comprar casas, autos, accesorios, entre otras cosas más. El diseño de las pistas es muy diverso. Hay carreras de todo tipo en cada bioma del mapa. Algunas misiones te mostrarán la gran biodiversidad de México, así como su cultura en su máximo esplendor. Créeme, cada misión la vas a disfrutar tanto que querrás volverlas a jugar. Imagina recorrer lugares como Teotihuacán, Los Cabos, Tulum, Guanajuato, el Nevado de Toluca y muchos lugares hermosos con el vehículo que desees. Al ir avanzando, irás desbloqueando nuevos eventos del Festival Horizon México, como carreras callejeras, carreras todoterreno y tours para descubrir nuevas localidades. Inclusive, podrás competir con un bocho clásico en unos buenos arrancones para demostrar tus habilidades. Forza Horizon 5 es tan diverso que nunca lo sentirás repetitivo. El trabajo que ha logrado Playground Games hay que destacarlo. Es uno de esos juegos que desde el momento en el que los pruebas, sientes ese salto gráfico inmediato. Yo simplemente me he quedado sin palabras. ¿Es tan real? Hay algunos lugares donde realmente sientes como si estuvieras ahí parado. El Ray Tracing juega un papel muy importante creando un trazado de rayos complejo para mostrar una iluminación impactante. Jugar Forza Horizon 5 en 4K en un Series 6, como en PC, es brutal. Una experiencia que jamás vas a olvidar y probablemente sea el mejor juego hoy en día en Xbox Game Pass. Las montañas, a mi parecer, es lo mejor que se ve en el juego. Las piedras tienen un grado de complejidad tan parecido a la realidad que es imposible de creer. La vegetación, si te acercas, puedes notar el detalle. El pantano y la selva es otro bioma que disfrutarás enormemente. Los gráficos de Forza Horizon 5 son incomparables. Sin duda alguna es uno de los juegos más impactantes de los últimos años. En mi caso, lo he jugado en una RTX 3090, en un monitor Asus 4K a 144 cuadros por segundo. Y todo se ve tan fluido y nítido. Es una perfección. En el apartado de audio también pudimos notar un muy buen trabajo por parte de sus desarrolladores. Cada bioma te sumerge en audios específicos. Por ejemplo, en la selva o pantano, puedes escuchar a los pájaros cantar, el sonido del viento golpeando las hojas, el sonido del agua del río. En cambio, si vas a la costa, escuchas a las gaviotas volar, las olas golpeando, entre otras cosas más. El sonido de los autos también es increíble. El efecto de las llantas cambia dependiendo del terreno en donde estés. Entonces, inclusive, hasta cuando estás dentro de una tormenta eléctrica o de arena, todo esto suma y hace que Forza Horizon 5 sea uno de los mejores juegos de carreras de toda la historia. O puede que ya lo sea. Ahora bien, como todo lo bueno tiene su lado malo. Miles de usuarios están teniendo problemas de compatibilidad con algunos modelos de volantes marca Logitech. Son infuncionables a menos que hagas un truco en el que debes desconectar tu teclado para hacerlo funcionar. De hecho, ya hay una lista de errores en su página oficial que deben resolver cuanto antes. Para hacer un juego AAA, no pueden tener este tipo de errores fatales. Si te interesa conocer el volante Logitech G923, aquí te dejo la reseña. Lo he probado en Forza Horizon 5 y va muy bien, aunque sí tuve que hacerlo funcionar de otra manera. También en algunos puntos del mapa, específicamente cuando pasas por vegetación a gran velocidad, los cuadros por segundo bajan considerablemente. Fuera de ello, creemos que el juego está muy bien optimizado para los tremendos gráficos que nos están brindando. Forza Horizon 5 es uno de los juegos que debes disfrutar en la mayor resolución posible para observar todo el detalle que nos brinda Playground Games. Felicito a todo el equipo de desarrolladores. ¿Ustedes creen que sea el mejor Forza de la historia? ¿Qué opinan del juego? Coméntalo debajo del video y no olviden regalarme su like. Si el contenido de Review Me es de tu agrado, no olvides dejarme tu like. Yo me despido amigos, mi nombre es Luis Mi García y nos vemos a la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.